Yo de veras, el hombre de tu vida En el amor, todos tenemos por lo menos una historia Quien no ha vivido por amor un día de gloria O quien no ha sido víctima de decepción En el amor, quien no ha tenido alguna noche de locura O se ha pasado alguna noche en las penumbras Esas son cosas que nos pasan por amor Es que el amor causa dolor así como felicidad Nos quita todo así como nos lo da Es que el amor nos hace bien, nos hace mal Es que el amor es esa fuerza que nos lleva donde él quiere Y hace con todo siempre lo que él prefiere ¿Por qué será que no nos deja decidir? Es que el amor es esa fuerza que nos lleva donde él quiere decir Por el amor, quien no ha llorado sin cesar por el dolor O alguna lágrima brotó de la emoción Que le causara alguna vez un amor No, 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 no Es que el amor causa dolor así como felicidad Nos quita todo así como nos lo da Es que el amor nos hace bien, nos hace mal Es que el amor es esa fuerza que nos lleva donde él quiere Y hace con todo siempre lo que él prefiere Bendito amor que no nos deja decidir Ay, el amor Es que el amor es el alma de todo Es que el amor nos hunde en el lodo Nos lleva a la luna, nos ahoga en el mar El amor nos da vida Y es tan necesario Ay, para vivir Así es el amor El amor es cosa bella El amor es un dilema Y es que el amor es lo que él quiere